Música Música Nueva vía de acceso entre el Distrito Norte y la avenida Mar Mediterráneo. Se prolonga la calle Centeno y se reurbanizan sus márgenes con parques y un carril bici. Un millón de euros para la Gran Biblioteca. Esa ha sido la subvención por parte del Ministerio de Cultura aprobado en Consejo de Ministros. Satisfacción y orgullo por este logro para la ciudad. La infraestructura está llamada a convertirse en referente cultural andaluz y va a abrir sus puertas en este mes de diciembre. Los niños alcalareños participan en un concurso de cuentos bajo el lema Yo Alcalá y mis derechos. Es parte de las actividades que ha organizado la Delegación de Servicios Personales y Familias para la Infancia a lo largo del mes de diciembre. Saludos cordiales y bienvenidos un día más a Alcalá Noticias. El objetivo principal no es otro signo descongestionar el tráfico, dar salida a los vehículos que van desde la calle Sido hasta la calle Mar Mediterráneo. De ahí las obras que se están haciendo con cargo alfei en la calle Centeno. Toda una reurbanización que va a permitir además la instalación de nuevas zonas verdes y un carril bici. Es una calle sin salida que ahora se conecta a la calle Mar de Alborán junto a la avenida Mar Mediterráneo. Esto va a dotar los alrededores de zona verde además de un carril bici. Esta intervención corre a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local con más de 470.000 euros. Será beneficiosa para los vecinos porque evitará rodeos y va a contribuir a mejorar la movilidad del conjunto de la población al conectar dos importantes ejes locales como son la calle Silos y la avenida Mar Mediterráneo. El plazo de ejecución de esta actuación que comenzaba hace unos días es de cinco meses y consistirá en dar continuidad a esta calle con sus correspondientes actuaciones de saneamiento, alumbrado público, pavimento y mobiliario urbano. La intervención contempla la remodelación de las márgenes de esta calle con la creación de parques nuevos con todos los servicios, desde iluminación, bancos, papelera, juegos infantiles, aparatos de gimnasia saludable y zonas verdes. Otro de los aspectos importantes de esta obra será la creación de un carril bici que atraviese la zona por la calle y estos parques, ya que a través de la avenida Mar Mediterráneo se conecta muy bien con los caminos de Rivera muy utilizados por los aficionados a las bicicletas y al deporte de paisaje. Será una realidad en pocos días. Le hablamos de la apertura ya oficial de la nueva biblioteca que está junto al puente Carlos III. Una biblioteca que viene a traer un concepto cultural y educativo diferente a la ciudad de Alcalá que se posiciona en toda la provincia de Sevilla y también Andalucía con esta infraestructura. Lo más importante y estamos ya de enhorabuena es que el Consejo de Ministros aprobaba hace unos días el conceder un millón de euros para lo que es la finalización completa de la nueva biblioteca. Se trata de un real decreto por el que se conceden subvenciones directas a instituciones o entidades para proyectos culturales singulares. En el caso de Alcalá, para culminar, el equipamiento de una infraestructura que está llamada a convertirse en referente andaluz y que abre sus puertas este mes de diciembre. Según la portavoz del equipo de gobierno, María José Borges, la biblioteca de Alcalá, por su diseño, por su capacidad y filosofía de acercamiento a las nuevas tecnologías, comunicación y punto de encuentro social para la población, pues es una apuesta decidida por el progreso y la calidad de vida de los alcalareños. Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia que esta subvención directa desde el Consejo de Ministros sea para una ciudad que no es capital de provincia, algo que muestra la importante labor de promoción de la localidad que está haciendo el alcalde alcalareño en Madrid como senador. Hace unos días nos acercábamos con los más pequeños al Salón de Plenos del Ayuntamiento para vivir el Día Internacional con motivo de los derechos de la infancia. Un día muy especial que se deja ver también en el mes de diciembre con un sinfín de actividades, entre ellas el abuelo va al cole, el Salón de la Infancia, cuentacuentos y un largo etcétera. Se lo van a pasar muy bien en diciembre. A través de este concurso los niños y niñas tienen la posibilidad de expresar su percepción en forma de cuento acerca del cumplimiento de sus derechos en Alcalá. El Salón de la Infancia se va a desarrollar este año los días 14, 15 y 16 de diciembre en el Salón de Usos Múltiples del Recinto Ferial. Será allí donde sea la entrega de premios de este concurso yo, Alcalá y mis derechos. En el Salón de la Infancia van a participar alumnos de tercero y cuarto de todos los colegios en horario de mañana, así como de toda la población en horario de tarde hasta las ocho y media. Como es tradicional, ofrecerá talleres, juegos deportivos, de habilidad, animación y espectáculos. Otra de las convocatorias, en este caso para quienes cursan cuarto de primaria, es la que lleva por título el Abuelo Balcole, que tiene lugar durante el mes de diciembre, una experiencia intergeneracional donde los mayores comparten sus vivencias relacionadas con valores como la amistad, la familia, la educación y la solidaridad. Por último, se van a realizar también en el Centro de Día de Mayores, Luis Velázquez Peña, sesiones de cuentacuentos bajo el lema Cuentos por Derechos, dirigidos por escolares de primero y de segundo de primaria de los centros Antonio Machado, San Mateo, Joaquín García, Pedro Gutiérrez, Silos y Cervantes. En total, más de 700 niños y niñas que van a disfrutar de estas actividades. El ambiente, el frío, las calles, la gente nos dice ya que todo huele a Navidad y de hecho, las próximas actividades que anunciamos en la agenda van de cara a la celebración de estas fechas tan entrañables. Este próximo viernes, día 10 de diciembre, se inaugura el Alumbrado de Alcalá de Guadaira, a partir de las 8 y media de la tarde, en la Plaza de la Almazara. Habrá actuaciones en directo de coros navideños. El jueves, día 16 de diciembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Gutiérrez de Alba, tendrá lugar la presentación del disco del rapero Sace. No se pierdan la Zambomba Jerezana, el sábado 11 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la Caseta Municipal, con villancicos al son de Jerez, de Antonio Higuero y su grupo. La entrada es por invitación a recoger en la Casa de la Cultura, hasta completar el aforo. Nos despedimos. En próximos informativos le daremos más noticias de actualidad de Alcalá de Guadaira. Gracias por estar ahí.